Hola amigos, soy Néstor Hernández, jugador porcional de Dallas Sidekicks. Vean estos try-ups y tienes el talento para estar en la cacha conmigo. Los Dallas Sidekicks te invitan a las pruebas de talento 2015. Si eres muy bueno para el fútbol, ven y demuéstralo en la cancha. Ven a Indoor Soccer Zone el miércoles y jueves 19 y 20 de agosto a las 9.30 am para que con nuestros entrenadores te veamos en acción. Los Dallas Sidekicks, el consulado general de México en Dallas y Azteca Dallas 55 te invitan. Regístrate hoy y como yo, cumple tu sueño.